Hola, feliz día para todos y todas y hoy ya es 5 de septiembre, el tiempo va pasando rapidísimo y con él pues nuestros ángeles acompañándonos y dándonos guía, nos dice hoy muy especialmente el amado Arcángel Gabriel, sal de ese estado de aislamiento, conéctate con la humanidad, con los seres que te aman, con los seres que te rodean, libérate de esa prevención y aprovecha esta oportunidad para avanzar, te dice el amado Arcángel Gabriel que encontrará las maneras de comunicarse contigo si tú se lo permites, entonces él podrá comunicarse a través de plumas, de señales, de mensajes que veas en la calle para que puedas sentirte acompañado y de esa manera pues tener esa información que conecta tu corazón, ya libérate de la tristeza, no te aísles más incluso de ti mismo, tú no eres peligroso para ti, vas a abrazarte, vas a conectarte con la luz y el amor para que de esa manera ese hielo que pueda haber en tu corazón pueda ser derretido y convertido en abundancia para ti, feliz día para todos y todas, chao